Se recibe una alerta de la alarma del banco en principio, en primera medida, y después ingresan llamados al 911, digamos, de un robo acá en la sucursal del banco. Ya cuando llegamos, tomamos conocimiento de que no es un hecho delictivo contra la entidad bancaria, sino que un cliente que venía a hacer un trámite, un depósito, se ha abordado por un sujeto en la vereda acá del banco, cuando iba a ingresar, dejó de estar autoestacionado a muy pocos metros del ingreso, se bajó caminando y cuando estaba poniendo el sarablanco, lo abordó un sujeto con un arma, con fines ilícitos. El personal policial que está de seguridad acá en el banco advirtió esto, intervino, también hay un policía que estaba franco de servicio, que estaba haciendo un trámite y también colaboró con la aprehensión de este sujeto. Hay un arma de fuego secuestrada, un sujeto prendido, y bueno, el damnificado, estamos trasladando toda la comisaría segunda para hacer las actuaciones de estilo. ¿Se sospecha acerca del individuo que fue justamente el autor de este hecho? A ver, no tengo mayores sospechos, mayores precisiones porque estamos trabajando, todavía no hemos tenido mayores datos ni personales, ni del aprendido, ni del damnificado, sino más que nada una charla muy escueta como para, digamos, calmarlo y ahora en la comisaría más tranquilo poder dialogar con él y que nos cuente en detalle cómo fueron estos minutos, cómo llegó, hacia dónde venía, qué trámite venía a hacer y demás. Es decir que tampoco se sabe si estaba a la espera eligiendo una víctima de la zaros y ya tenía información al respecto. Claro, por eso, cuando hablemos con él vamos a ver si él se percató de que alguien lo seguía, si le pareció ver cuando él sale de su casa, de su empresa, de su lugar de trabajo, si esta persona lo venía siguiendo y demás, eso lo vamos a ir a chequear cuando podamos hablar más tranquilo con el damnificado. ¡Gracias!